Y vemos a Gareth Bale pidiendo, celebrándolo Y aquí Cristiano le dice, shoot, en inglés, chutas Y asume, pero ahí va Gareth Bale Y se señala ¿Cómo diciendo? ¿De verdad me estás diciendo que lo tire? Le ayuda a levantarse y va a haber una conversación ahora mismo Bale a Cristiano, Chris Yo O tú, o yo Y es esa confusión Y Cristiano dice Y Cristiano dice, voy yo Queda clarísimo